Aleluya, más fuerte ese aplauso para Jesús Es un honor estar aquí hoy en gracia para las naciones Y hay lugares donde yo voy Pero hay lugares donde Dios me envía Y creo que en esta mañana yo no vine aquí Dios me envió a hablarte a ti Dios me envió a traerte una palabra del cielo ¿Cuántos quieren recibir una palabra de Dios en esta mañana? Díganle a la persona que tiene a su lado Dios quiere hablarte hoy Dios vino a hablarte en esta mañana Yo no sé si usted se dio cuenta Pero estamos saliendo de la peor pandemia que hemos vivido Mucha gente murió y ya no está con nosotros Pero usted está aquí y está vivo Y es porque Jesús sigue teniendo poder Y la sangre de Cristo sigue guardándote de todo mal ¿Cuántos pueden? ¿Cuántos pueden celebrar a Dios por eso? ¿Cuántos pueden darle a Dios la mejor alabanza? Porque Él es fiel Él es fiel Él es fiel Y Él tiene poder Y Él tiene poder Usted no está aquí por la mascarilla Usted no está aquí por la vacuna Usted no está aquí por la vacuna Usted está aquí porque Dios sigue sentado en su trono You are here because God's still in his throne Y Él tiene poder para guardarte And He has power to keep you Aleluya La gloria de Dios está aquí The glory of God is here Yo quiero invitarte a abrir tu Biblia I want to ask you to invite you to open your Bibles Y mientras buscas, and while you look, Primera de Samuel, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 10 al 12, verse 10 to 12, quiero agradecer a los pastores de la casa por esta oportunidad. I want to thank the pastors of the house for this opportunity. Es un honor poder compartir contigo esta palabra. It is an honor for me to share this word with you. Soy de la ciudad de Viña del Mar. I'm from Viña del Mar in the city. Hay hermanos de nuestra iglesia que nos están viendo en esta hora y quiero que todos les demos un fuerte aplauso a ellos. Some people from Chile are watching us right now from my congregation. I want you to welcome them. Give the Lord Jesus a clap offering, not for me. Hallelujah. Vamos a leer la palabra del Señor juntos. Let's read the word of God together. Primera de Samuel, 16, 10 al 12, dice, 1 Samuel, 16, 10 to 12, says this. De la misma manera, Isaí le presentó sus siete hijos a Samuel. Pero Samuel le dijo, el Señor no ha elegido a ninguno de ellos. Después Samuel preguntó, ¿son estos todos los hijos que tienes? Queda todavía el más joven, contestó Isaí. So, in the same way, Isaí presented all his seven children to Samuel. But Samuel said, is this, the Lord has not selected any of this. Do you have, Samuel asked, do you have another one, another son that you have as a young person still? Pero está en el campo cuidando las ovejas y las cabras. Yeah, he said, I have one, but he's taking care of the sheep and the goats. Manda llamarlo de inmediato, dijo Samuel. Samuel says, call him immediately. No nos sentaremos a comer hasta que él llegue. We are not going to sit down to eat until he gets here. Entonces, Isaí mandó a buscarlo. El joven era trigueño y apuesto y hermoso de ojos y el Señor dijo, este es. Úngelo. Úngelo. Hoy yo vine a hablarte esta palabra de parte de Dios. Today I came to give you this word on God's behalf. Y siempre que voy a un lugar, yo creo que hay dos tipos de gentes. And every time I go to a church, there's always two types of people. Gente que está esperando a que algo pase. People who are waiting that something will happen. Y gente que viene a provocar que algo ocurra. And people that make things to happen. La gente que espera es la gente que no tiene mayor expectativa. People who are just waiting, they don't have a big expectancy. Ellos vinieron porque, bueno, es domingo, hay que ir a la iglesia. They came, okay, we have to go to churches. It's one of those things I do. Quizá no tenía nada más que hacer. Maybe I didn't have anything better to do. Pero hay otra gente. But there's other people. Que es la gente que provoca. That the people that provokes a miracle. Que es la gente que esperó este domingo para estar aquí. The people just provokes to come here and be here on the Sundays. Es la gente que quiso venir para ir a su casa con un milagro. People that decided to come here because they want to go home and take that miracle home. Y yo no sé cuántos provocadores vinieron hoy aquí. And I don't know how many of you are ready to provoke a miracle from God this morning. Oh no, yo no te escuché. Quiero saber cuántos provocadores vinieron aquí. I didn't hear you. How many ready to provoke a miracle from God here today? Hallelujah. Hallelujah. Tú me dices, eso está lindo, pero no es bíblico. You might say, I'm ready, but it's not my type. Sin embargo, mira lo que dice la Biblia. But listen to what the Bible says. Había un hombre que estaba junto al estanque de Bethesda. There was a man who was sitting to the pool of Bethesda. Y había estado ahí 38 años. He was there for 38 years in Bethesda. Y él esperaba que el agua fuera movida por un ángel. He waited for the angel to come and stir the waters. Para entonces entrar y recibir su milagro. So he could go in and dip himself and receive the miracle. Sin embargo, no pudo por muchos años entrar ahí. Nevertheless, he couldn't do it for many years to go into the pool. Porque apenas el agua se movía. Because as soon as the angel came and moved the waters. Otro entraba antes que él. Somebody else beat him to it. Entonces no podía recibir sanidad. So he couldn't receive healing. Él estaba esperando a que algo ocurriera. He was waiting for something to happen. Y un día llegó Jesús. And one day Jesus showed up. Y lo sanó. And healed him. Lo levantó. Raised him. Y ese hombre recibió un milagro. And that man received the miracle. Él era un hombre que estaba a la espera. He was a man who was waiting. Sin embargo. Nevertheless. La Biblia también nos muestra a una mujer. The Bible also tells us about another woman. Que llevaba por muchos años un flujo de sangre. For many years she had an issue of blood. Jesús no fue donde estaba esa mujer. Jesus did not go to where this woman was. Fue la mujer la que pensó. The woman is the one who thought. Y ella dijo. And she said. Si yo tocar el borde del maestro. El borde de su manto. If I can only touch his dress. If I can only touch his garments. Yo sé que seré sana. I know that I will be healed. Ella no esperó a que el maestro viniera. She did not wait for the master to come to her. Ella se levantó y provocó el milagro. She rose and went to him. And provoked the miracle in her life. Y yo creo que en esta mañana. And I believe that this morning. Tu fe. Your faith. En el maestro. In the master. Provocará un milagro. To provoke a miracle in your life. Para ti. For you. Tu casa. Your home. Tu familia. Your family. Para tus hijos. Your children. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Si alguien lo cree. Grite. Amen. If you believe it. Say amen. Asi es que yo vine a hablarle a los provocadores. So I came to speak to the doers. Los que a pesar de la lluvia. The ones on spite of the rain. Están aquí esperando un milagro. You are king because you were waiting for a miracle from God. Porque este es un tiempo difícil. Because this is a difficult time. La Biblia dice que estos son los últimos días. The Bible says these are the last days. Y cuando hablamos de los últimos días. La gente tiene miedo. And when we speak about the last days. People are afraid. La gente no quiere oír de los últimos días. People don't want to hear about the last days. Porque todas las señales proféticas de los últimos tiempos. Because all of the prophetic signs for the last days. Asustan a la gente. Son terribles. They scare people because they are terrible. La Biblia dice que en los últimos días habrán terremotos. The Bible says that in the last day there will be earthquakes. Pestes. Pestilence. Guerras. Wars. Muertes. Death. Y a la gente le da miedo hablar de los últimos días. People are scared to talk about the last days. Pero yo quiero que usted sepa, gracia para las naciones. But I want you to know, grace to the nations. Que las señales proféticas de los últimos días. That the prophetic signs of the last days. No todas son terribles. Not all of them are terrible. No todas te espantan. Not all of them will terrify you. No todas asustan. Not all of them make you scared. Hay una señal profética. Some prophetic signs. De los últimos días. Of the last days. Que debe mantenerte a la expectativa. I want to keep you on expectancy. Y esa señal la dijo Joel. And this sign Joel the prophet told us about. Él dijo en los últimos días. In the last days. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y no solo podemos hoy estar atentos a los terremotos. Not only be paying attention to the earthquakes. No debemos estar atentos a las pestes. Don't focus on the pestilence. No debemos estar atentos a los falsos cristos. Don't focus on the false messiahs. Nuestros ojos deben estar puestos. En el gran derramamiento del Espíritu Santo. Outpouring of the Holy Spirit. Upon this generation. Porque esa es la señal profética. Because this is a prophetic signal. Más evidente de que Cristo vuelve pronto. Most evident that the Jesus is coming soon. Yo no sé usted. Pero yo todavía creo que Cristo viene. I don't know about you. But I still believe that Jesus is coming. Yo no sé usted. Pero yo creo que Maranatha es el grito más potente que la iglesia tiene. And I believe that the Maranatha. The sign is the most powerful sign the church has. Alguien puede decir Maranatha. Say Maranatha. Alguien puede gritar Cristo viene. The Lord is coming. Y usted se pregunta Pastor. Y antes de que Cristo venga. ¿Qué va a pasar? You may say Pastor. What's going to happen right before Jesus comes? Mis hijos no están en la iglesia. My kids are not in church Pastor. Mi familia no está sirviendo a Dios. My family is not serving the Lord. ¿Qué pasará con ellos Pastor? What is going to happen to them Pastor? Y yo vine a profetizarte lo que va a pasar con tus hijos. I came to prophesy what's going to happen to your children. La Biblia promete que los últimos días. The Bible promised that in the last days. Nuestros hijos y nuestras hijas se levantarán como profetas. Sons and daughters will rise with power. Así que tus hijos no terminarán en las drogas. Your kids will not finish in drugs. Tus hijos no terminarán en la cárcel. They will not finish in prison. Tus hijos no terminarán lejos de Dios. They will end up somewhere else. Tus hijos y tus hijas profetizarán. They will end up prophesying. Alguien dice amén. Someone says amen. Levanta tus manos al cielo y digas conmigo. Raise your hand to the Lord and tell your friend. En mi casa. In my house. Hay profetas. There's a promise. Yo quiero irte diciendo eso. En mi casa. Near my house. Hay profetas. There's a prophet. En mi casa. In my house. Hay profetas. There's a promise. Si alguien lo cree. Dele fuerte el aplauso a Jesús. I'm going to say amen to that and give the Lord a clap offering. Hallelujah. Hallelujah. Así es que estamos en esa expectativa. So we are expectant. Frente a una generación que lo que espera. We are before a generation that what they're waiting for. Es ser ungida por el Espíritu Santo. Is to be anointed by the Holy Spirit. Y hoy hablaremos de eso. And today that's what I want to talk to you. ¿Cuál es el tipo de gente que califica. What is the type of people that qualifies. Para ser ungida por Dios. To be anointed by God. ¿Cuántos quieren ser ungidos por el Espíritu de Dios? How many of you want to be anointed by the Holy Spirit? ¿Qué es la unción? What is the anointing? La unción es la capacidad. The anointing is the capability. Que Dios te da. That God is giving you. De hacerlo difícil. To do the impossible or difficult thing. De manera fácil. In an easy way. ¿Lo entendió? You understood? Diga conmigo. Say it with me. La unción es. The anointing is. La unción es. The anointing is. La capacidad de hacerlo difícil. The ability to do the impossible, the difficult things. De manera fácil. In an easy way. A ver, te lo explico diferente. Say it again. Deme a different way. Un hombre. A man. Con una quijada de wey. With a what? Sí. Una quijada. Oh, with a donkey's jaw. De asna. Donkey's jaw, yeah. Sí, sí. La toma en su mano. Takes it in his hand. Y mata a mil hombres. And he kills a thousand men. Un hombre. One man. Toma cinco piedras. Takes five stones. Y mata a un gigante. And kills a big giant. Te pregunto. My question is. Estaba la piedra ungida? Was the rock anointed? Estaba la quijada de asna ungida? Was the donkey's jaw anointed? No. ¿Quién estaba ungido? Who was anointed? El hombre que tomó las piedras. El hombre que tomó las piedras. Llamado David. El estaba ungido. He was anointed. Y es que la unción te capacita. It's because the anointing makes you capable. Para matar un gigante con una piedra. To kill a giant with a little stone. Y usted me dice a mí. You may ask me. Pastor, yo no sé mucho de la Biblia. Pastor, I might not know a lot about the Bible. Solo sé un par de versículos. I only know a couple of verses. Yo vine a decirte. I came to tell you here this morning. Que si estás ungido. If you're anointed. Dios usará ese par de versículos. God will use those couple of verses you know. Para tocar el corazón de Tucson. To touch the hearts of Tucson. Usted me puede decir, Pastor. You may ask me, Pastor. Yo solo sé tocar unos acordes en la guitarra. I only know a couple of chords in my guitar. Pero si estás ungido. But if you're anointed. Dios usará esos acordes. God will use those chords you know. Para tocar el corazón de una generación. To touch the generation's heart. Porque no es con ejército. Because it's not with an army. No es con ejército. No es con fuerza. It's not with strength. Es con su espíritu ha dicho que va a los ejércitos. Lo que usted necesita es tener la unción. What you need is the anointing. Lo que usted necesita es tener el poder de Dios. What you need is the power of God. Porque será la unción. Because the anointing will be the very thing. La que te capacitará. That would make you capable. Para hacer lo imposible. To do the impossible. Possible. Possible. Yo dije para hacer lo imposible. I said to make the impossible. Possible. Lo difícil. Whatever is hard. De manera fácil. In an easy way. Una vara puede abrir el mar. A little rod can open the Red Sea. Cuando hay un Moisés ungido. Que se atreve a levantarla. When there is an anointed Moses. Oh no, no, no. Usted parece. No está recibiendo esto. Capable of doing it. Yo vine a decirte que hoy Dios quiere ungirte. I came to tell you today. That the Lord wants to anoint you. So whatever is hard for you. En el poder de Dios. In the power of God. Sea fácil. You maybe do it easy. Amen. 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 Y aquí tenemos hoy a David. And this is the way we are talking about David today. David era el menor de varios hermanos. David was the littlest, youngest of a few brothers. Dios había desechado al rey Saul. The Lord had already rejected King Saul. Y Dios le habló a Samuel cuando él lloraba. And God spoke to Samuel. Y Dios le dijo, ¿Hasta cuándo llorarás a Saul? Samuel was crying for Saul. And the Lord says, How long are you going to cry for Samuel? Yo ya lo deseché. For Saul. I already rejected Saul to be a king. Stop crying, Samuel. No llores más por él. Don't cry, Samuel, anymore for him. Y yo quiero hoy decirte que hay gente aquí. And I want to tell you here today that there are people here today. Que sigue llorando por lo pasado. That keeps crying and longing for the past. Que sigue llorando por lo que perdió. Keep crying for what you lost. Sigue llorando por lo que en algún momento tuvo y hoy ya no lo tiene. They keep crying for something that once they had and now they don't have it any longer. Y Dios me mandó para decirte, Deja de llorar. And the Lord told me to send you, to tell you, stop crying. Deja de llorar. Stop weeping. Deja de llorar. Stop weeping. Lo que Dios tiene para ti en el futuro. Because what the Lord wants for you in the future. Es mucho mejor que lo que perdiste en el pasado. It's a lot better than what you lost in your past. El David que viene para ti. The David that is coming towards you. Es mejor que el Saul que perdiste. Is better than the soul that you lost. La unción que viene es más gloriosa. The anointing that is coming is more glorious. El fuego que viene es más poderoso. The fire that is coming is more powerful. Than whatever you lost in your past. Alguien recibe eso en el nombre de Jesús. How many of you received that this morning in the name of Jesus? Cuando Samuel deja de llorar a Saul. When Samuel stops crying for Saul. Entonces pudo recibir una revelación clara. That's when he was able to receive a revelation, clear revelation. Cuando tú dejas de lamentarte por el pasado. When you stop lamenting the past. Entonces Dios puede traer promesas para tu futuro. That's when God brings you a promise for your future. Cuando tú te secas las lágrimas de lo que pasó. When you dry up your tears from the past. What happened? Entonces Dios puede traer claridad de lo que vendrá. Then the Lord can see clearly of what's coming ahead. Y yo creo que el Espíritu de Dios está aquí. I believe that the Spirit of God is here. Y Él está cambiando tu llanto en alegría. You're weeping in happiness. Oh, y mientras yo predico el Espíritu de Dios. Y mientras yo predico el Espíritu de Dios. And while I preach right now the Spirit of God. Está cambiando tu derrota en esperanza. He's changing your defeat in hope. Mientras yo predico el Espíritu de Dios se mueve. While I preach the power of the Spirit of God moves. Y está quitándote el luto. And He's taking your, your, uh, crying. Y está trayéndote un manto de alegría. A, 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 a mantle of happiness. Un olio de gozo. An, uh, an oil of, of joy. Levante sus manos al cielo y diga conmigo. Raise your hand to the Lord and say with me. El futuro. Future. Es glorioso. Es glorious. En Cristo Jesús. In Jesus. Amen. 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 El futuro para gracia, para las naciones. Es glorioso. The future of grace to the nations is glorious. Y no se lo estoy deseando. Se lo estoy profetizando. I am not wishing you for you. I'm prophesying to you. Mira a dos o a tres y diles. Tu futuro es glorioso. Look through your, uh, uh, next to you. Say your future is glorious. Dígale, lo que viene es mayor. What's coming is greater. La gloria que viene es poderosa. The glory of God is coming. It's, 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 it's powerful. Amen. 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 Yo no sé lo que vivió gracia para las naciones hace cuarenta años. I don't know what grace to the nations lived, uh, was like forty years ago. Mucha gente vive atada a lo que vivió gracia para las naciones hace cincuenta años. A lot of people live, uh, tied up to whatever happened forty years ago. Y viven llorando antes de esto era así. And keep wishing those forty years ago, uh, it was like this and like that. Antes yo veía esto. Before I see this. Antes yo pasaba esto. Before I saw this. As I experimented this. Atados al pasado. We are tied to the past. Jesús diría, son odres viejos. The Lord is saying there are, uh, there are old wine skins. No tienen la capacidad de recibir el vino nuevo. They don't have the capacity to receive the new wine. Porque tienes que saber que el vino nuevo. Because you have to know that the new wine. Solo se derramará sobre odres nuevos. It only will be poured out over wine skins that are new. Yo dije que el vino nuevo. The new wine. Solo se derramará sobre odres nuevos. Will be only poured out for new wine skins. ¿Cuántos quieren ser odres nuevos? How many want the new wine? How many want to see? How many want to see? How many want to see wine skins new? El vino nuevo se derramará solo sobre odres nuevos. Samuel is coming over new wine skins. Samuel, para recibir lo nuevo. Samuel, in order to receive the new. Tuvo que romper el odre viejo. He had to kill an old wine skin. A pesar de eso, él fue a la casa de Isaí. In spite of that, he wants to, I say, I say, uh, house. Y él todavía seguía pensando de manera antigua. But he was still thinking on a, on an old way. Él seguía pensando las cosas que antes eran importantes. He was still thinking about the old things that were important to him in the past. Porque para el tiempo de Saúl lo importante era la apariencia. Because in the times of Saul, what was important was the appearance. Para el tiempo de Saúl lo importante era la fuerza. Para el tiempo de Saúl lo importante era la inteligencia. Para el tiempo de Saúl lo importante era la inteligencia. Pero para el tiempo que venía. But for the time that was coming. Nada de eso era importante. None of those things were important. Ahora Dios estaba buscando un corazón. Now God was looking for a heart. Y lo que yo vine a decirte. And when I came to tell you this morning. Es que hay cosas que Dios ya no considera importantes. Is that there are things that God does not consider important anymore. Porque el tiempo que Dios está trayendo. Because the time that the Lord is bringing now. Es un tiempo donde lo que a Dios le importará será ver el corazón. Es a time that what's important to God will be your heart. Hallelujah. Hallelujah. Por eso es que David oraba. This is why David prayed. Crea en mí oh Dios. Created in me oh Lord. Un corazón nuevo. A new heart. Nadie más oró eso. No one else prayed that prayer. Esa es una oración neotestamentaria. That is a prayer that is only New Testament prayer. Porque solo a través de Cristo. But only through Jesus. Tú puedes recibir un corazón nuevo. You can only receive a new heart. Y yo quiero hoy día declarar. And today I want to declare. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Que tu corazón es transformado. That your heart will be transformed. Y ahora tú vas a prepararte. And now you are going to be ready. Para recibir lo nuevo de Dios. To receive the new that God has for you. Oh hallelujah. Yo siento la gloria de Dios aquí. I feel the glory of God this morning. Y yo veo como el Espíritu de Dios. And I see how the Spirit of God. Ha estado preparando esta casa. Has been preparing this house. Ha estado haciendo cambios. Has been making changes. Ha estado removiendo gente. Hoy yo no sé lo que estoy diciendo. Has been removing people. I don't know what I'm saying. Ha estado levantando gente que nunca se pensó que se iba a levantar. Has been raising people that we never thought would be possible to raise. Y usted pregunta ¿Qué está pasando? And you may be asking yourself. What's happening? Y la respuesta de Dios es. And the answer of God is this. Estoy trayendo un tiempo nuevo sobre gracia para las naciones. Donde voy a necesitar que haya otro corazón. When I'm going to need a different heart and people with a different heart. How many of you receive that in the name of Jesus? How many of you receive that in the name of Jesus? Hallelujah. Entonces Samuel llega a la casa de Isaí. So Samuel comes to Isaí's house. Y estaban todos los hermanos. And all of his brothers were there. Los más fuertes. The strongest. Guapos. Good looking. Los más parecidos a estos predicadores de hoy. Kind of not looking like this preacher is now this. Fuertes. Strong. Vigorosos. Vigorous. Sin embargo. Nevertheless. Cuando iba a un girar mayor. When he was going to anoint. Dios le dijo no. No, 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 no. No, no, no. No es él. No, it's not him. Y fue por el segundo. Tampoco era. Went for the second one. No, it's not him. Y el tercero. Cuarto. Quinto. Sexto. Tampoco. None of them. No era ninguno de ellos. Entonces Samuel entró en una crisis profética. So Samuel went into a prophetic crisis. Dios no me habló. Dios no me envió. ¿Qué pasó? He was in a crisis. What happened? The Lord told me he was going to be one of these. O Dios equivocó. Maybe God made a mistake. Que eso es imposible. That's impossible. Yo me equivoqué. Or maybe I made a mistake. Eso puede ser posible. And that's possible. Sin embargo, en esa crisis Dios le dijo no. Nevertheless, in this time the Lord told him no. Aún hay otro. There's one more. Pregúntale si tiene otro hijo. Ask his father if he has another son. Entonces Isaí dijo, hay otro hijo. So Isaí said, yeah, there's another one. Pero ese no califica para ser un hijo. But he doesn't qualify for what you're asking. Este más grande, sí. These big ones here are muscle. Pero ese niño no. But that little kid, the other one. Es muy débil. He's weak. No es tan inteligente. He's not as smart as the brothers. Él no está calificado para la guerra. He's not qualified for war either. Él solo sirve para cuidar unas ovejas. He's only good for one thing. Taking care of the sheep. Entonces Samuel dijo, llámenlo. So Samuel says, call him. Y aquí viene lo que quiero transmitirte de parte de él. This is what I want to transmit to you this morning. Hay tres características. There are three characteristics. Que son las características principales. That are the principle of main characteristics. De aquellos que van a ser ungidos por Dios en este último tiempo. For those of you who want to be anointed for a new season. La primera característica. The first characteristic. Es que necesitamos una generación. Is that we need a generation. Que sea inofendible. That is not offended easily. Aleluya. Aleluya. Mira a la persona que tienes a tu lado y dile. Debe ser. Look at the person. Inofendible. And tell him. You must be. Not get offended easily. Mira. Ponte en el lugar de David. Put your place on David's place. Él está en el campo cuidando las ovejas. David is taking care of the sheep. Y llegan de parte del profeta Samuel. And they came on behalf of the prophet Samuel. A decirle. Te llaman en la casa de tu padre. To tell them. They want you to go home right now. Your father. Después de tratar de ungir a todos tus hermanos. After trying to anoint all of your brothers. Y no poder ungirlos. He couldn't anoint any of them. Se acordaron de ti. They called you now. And they thought about you. Cualquiera hubiera dicho. Anyone will say this. Pero como. Si había una reunión tan importante en la casa. No me invitaron. There was such a good meeting at home. Well come. I wasn't invited. Cuando va alguien tan importante como el profeta a la casa. When someone as important as prophet Samuel goes to your house. Toda la casa se preparaba para recibir al profeta. The house got ready to receive the prophet. Si tu lees la historia que acabamos de leer. If you read the story that we just read. Ahí dice que el profeta les dijo. The bible says that the prophet told them. No nos sentaremos a la mesa hasta que llegue David. We are not going to sit down and eat until you bring David the young one. Eso significa que habían preparado una gran cena. That meant that they made a beautiful dinner for everybody. La cultura judía. The Jewish culture. Era una cultura de mucha honra. Was a culture of a lot of honor. Ellos tenían muy claro honrar a los profetas. They had it very clear in their mind that they had to honor the prophets. Así es que en realidad esa visita de Samuel. So that visit from Samuel. Era una fiesta. Was a feast party. Una fiesta a la que David no estaba invitado. One party that David was not invited. Una fiesta a la que nadie considero a David. A party that nobody considered inviting David. En la mesa de Isaí había lugar para todos los hijos. Isaí had a table for all of his kids. Menos para David. Except David. Menos para el más pequeño. Except the littlest one. He was left out. Ahora, ¿qué pasaría si tú supieras? What would happen if you knew que en esta casa se hizo una fiesta? But in this house there was a huge party. Pero a ti no se te invitó. But nobody invited you. Ouch. Ouch. Mucha gente se va de las iglesias. A lot of people leave churches. Porque no aparece la lista de los invitados. They don't show on the invited list. Mucha gente se enoja con los pastores. A lot of people get mad with the pastors. Porque no les consideraron para un cumpleaños. Because they not invited them to a birthday party. Lo más difícil no es poner líderes. The hardest thing is not to assign leaders. Para los pastores lo más difícil. For the pastors the hardest thing is Is to remove leaders. No diga amen, diga ay. Don't say amen, say ouch. Porque tenemos una generación de cristal. Behold we have a crystal generation. Que se ofende por todo. They get offended, broken for anything. Que ya no le puedes decir hermano. You cannot tell them brother. Cambiese de lugar por favor. Change your chair for today. Porque se va enojado diciendo. Mira lo que me dijeron. He'll be mad. Look at that. I always sit here. Gente que se ofende. People that easily offended. Gente que hoy todo le molesta. People that everything bothers them nowadays. Si aquí se hiciera una fiesta y no te invitan. If there was a party here and nobody invited you. ¿Qué pasaría con tu corazón? What would happen to your heart? Y aquí tú ya puedes comenzar a ver el corazón que David tenía. And then you can begin to see what the kind of heart David had. A él llegaron a decirle. Vamos a la fiesta la que no te invitaron. They came to tell him. Come to a party that you were not invited. Vamos a la cena donde no hay lugar para ti. Come to a dinner where there's no chair for you. Vamos a la casa de tu padre. Donde ni siquiera te reconocen como un hijo. Let's go to your father's house where you weren't even invited to your party. David pudo haber dicho, no, yo no voy allí. David would have said, no way, I'm not going now. Oh, claro. Ahora que me necesitan, me invitan, yo no voy a ir. Now you need me. Now you invite me. I'm not going now. Así es el corazón de muchos de nosotros. That is our heart many times. Many of us have this kind of heart. Mas el corazón que Dios busca. But the heart that the Lord is looking for. Es un corazón como el de David. It's a heart like David. Que el dijo con gusto iré. That with joy he says, I will go. Cuenten conmigo. Count on me. Yo no necesito que me pongan en la lista. I don't need to be put on the list. Yo no necesito que me consideren para una fiesta. I don't need to be considered or invited to a party. Porque aunque mi nombre no esté escrito en la lista de los hombres. Even though my name is not on the list of the great man. Mi nombre está en la lista del cielo. My name is in the list of heaven. Aleluya. Aunque aquí nadie me considere. Maybe they don't recognize me down here. Yo soy conocido en el cielo. But I'm well known in heaven. Alguien aquí está recibiendo esta palabra. Someone this morning is receiving this word. Aleluya. Aleluya. Y es por eso que necesitamos un cambio de corazón. And this is why we need a change of heart. Para ser ungidos. To be anointed. Necesitamos ser inofendibles. We need to be non-offended easily. ¿Sabe cuánta gente se perdió ser ungida? You know how many people lost the opportunity to be anointed. Porque estaban enojados con el pastor. Because they were mad at the pastor. Enojados con el diácono. They were mad at the leader. Enojados con el servidor. They were mad at the servant. Y dijeron, no, a esa reunión no vamos a ir. I'm not going to that meeting. No me interesa ir a ese culto. I'm not interested in going to that event. Hasta que el pastor no me llame, yo no vuelvo a la iglesia. Until the pastor himself calls me, I'm not going. Hasta que el líder no me pida perdón, yo no me aparezco más por ahí. Until the leader doesn't ask me for forgiveness, I am not going to show up. Y mucha gente piensa que nos hace daño a nosotros. And a lot of people think that messes a pastor's up. Pero la verdad es que son ellos los que se están haciendo daño a sí mismos. But the reality is them that is hurting themselves. ¿Qué hubiera ocurrido si David no hubiera ido? What would it happen if David had not gone to the invitation? Nunca hubiera sido ungido. He would never have been anointed. En el día en que tú menos piensas. In the day that you least expected. En la agenda de Dios puede estar el día de tu ungimiento. In God's agenda there will be the day of your anointing. Tú pensaste que hoy venías a oír a un chileno. Maybe today you thought you were going to come and hear a Chilean. Y no sabías que en la agenda del cielo. And you didn't know that the heaven's agenda. Hoy estaba escrito tu nombre. Your name was already written in it. Para derramar sobre ti una unción fresca. To pour upon you a fresh anointing. Hallelujah. Nunca te pierdas. Never miss. La invitación a algo que Dios puede hacer por ti. And the patient that God wants to do in your life. Nunca. Never. Nunca. Never. Porque el día en que tú no pienses. Because the day that you least expected. Puede haber un cuerno con aceite. There could be a horn full of oil. Que vaya a ser derramado sobre ti. That is waiting to be poured upon you. How many received that? Hoy es ese día para ti. Today is that day for you. Hoy es ese día para ti. 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 Hoy es el día en que estaba agendado. Hoy es el día en que el aceite de Dios se derramaría sobre ti. It was agended for you to the glory of God to be poured upon you. Amen. Amen. Ahora hay algo que me llama la atención. Now there's something that caught my attention here. ¿Por qué David tenía que venir a la casa? Why did David have to run all the way home? ¿No podía ir Samuel al campo? Why didn't Samuel go over there to where he was? ¿Por qué tenían que traer a David? Why did they have to bring him? ¿Por qué no podía ir Samuel? Why couldn't Samuel just go to him? Y la respuesta a eso es muy simple. And the answer to that is very simple. En el mismo lugar donde te deshonraron. In the same place where you got dishonor. En el mismo lugar donde no te creyeron. In the same place that did not believe in you. En el mismo lugar donde no te consideraron. At the same place that you were not considered. En la presencia de tus angustiadores. In the presence of your anguisher. Dios allí decide ungirte y honrarte. The Lord there is going to anoint you and honor you. En el lugar de tu deshonra. In the place of your dishonor. Dios decide ungirte. God decides to anoint you. This is why David says. You unge mi cabeza con aceite. You anoint my head with oil. En presencia de mis angustiadores. In the presence of my enemies. Alguien tiene que dar un grito de jubilo. Someone needs to give a shout of joy. Hallelujah. Hallelujah. La segunda característica. The second characteristic. De David. Of David. Es que él era un improbable. That he was an improbable. 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 Puede decir conmigo improbable. Say with me improbable. Más fuerte. Vamos. Más fuerte. Not likely. Improbable. Esta es la generación de los improbables. This is the generation of the not likely. Not likely. Not likely. Esta es la generación. Esta es la generación. De los improbables. That you are not likely to do anything. Tengo 32 años. I'm 32 years old. Tengo tres hijos. I have three kids. Tengo una esposa. I have a wife. Una sierva del Señor hermosa. A servant of God. Beautiful servant of God. That loves her the Lord with all her heart. Pastoreamos una iglesia. We pastor a church. Que está experimentando un avivamiento. That is starting to experiment a revival. Somos la iglesia de más rápido crecimiento de nuestra ciudad. We are the fastest growing city in our church in our city. En seis años. In six years. Nuestra iglesia tiene una fuerza. Our church is beginning to pick up some momentum. Que solo puede venir de Dios. That can only come from God. Sin embargo cuando voy a lugares como este. Nevertheless when I go to places like this. Los pastores. La gente me pregunta. The pastors and people ask me. Eres tan joven. Tu papá era pastor. You are young. So young. Your father was a pastor. No. No. Tu abuelo era pastor. Was your grandpa a pastor. No. Tu bisabuelo era pastor. Your great grandfather was a pastor. No. No. Yo fui el primero en convertirme. I was the first one saved in my family. En mi familia. My family. Alguien tiene que celebrar eso. Someone you need to celebrate this. Cuando yo comencé a pastorear. When I began to pastor. Mis padres se convirtieron. My father got saved under my ministry. ¿Qué te estoy tratando de decir por esto? What am I trying to tell you with this? Mi apellido no es un apellido que carga herencia ministerial. My last name has not one of those ministerial last names. Mi genética no cargaba una genética ministerial. My generics, they're not even ministerial past in my past. Mi genética cargaba. My generics carried. Un historial de divorcios. A history of business. De brujería. Of witchcraft. De alcoholismo. Of alcoholism. Pero cuando Dios te llama. But when the Lord calls me. Él no pregunta con tu árbol genealógico. He doesn't ask me about my genealogical tree. Cuando Dios te llama. My family tree. When the Lord calls you. Él no mira tu legado familiar. He doesn't look at your family legacy. Oh, yo dije. Cuando Dios te llama. When the Lord calls you. Él rompe la maldición generacional. Whatever generational curse. And he gives you a new generics. Now my lineage. Ya no está cargado de alcoholismo. Is not heavy with alcoholism. Divorce. With suicide. Mi linaje. Oh, mi linaje está cargado de gloria. Now has the glory of God. Mi linaje está cargado de unción. My lineage has the anointing. Mi linaje es linaje de avivamiento. My lineage has the anointing of revival. How many wants to say. Decide. Aleluya. Aleluya. Si Dios hubiera mirado tu árbol genealógico. If I had next to me. Your family tree. Tú no estarías aquí. I can tell you. You wouldn't be here today. Con tus padres divorciados. Maybe your parents got divorced. Con padres adúlteros. Maybe your parents were adulterous. Con abuelos brujos. With grandparents that were witchcraft. Con abuelos alcohólicos. Maybe grandparents are alcoholic. Usted no debería estar aquí. You shouldn't be here today. Sin embargo, si usted está aquí hoy. But because you are here today. Es porque Dios te escogió. It's because the Lord chose you. Para cambiar tu genética. To change your generics. Y para romper en ti toda la cadena. Y los patrones familiares. And to break every chain. And every pattern of the past. Y levantar en ti una nueva familia. And begin to raise a new generation. A new generics. Una nueva familia. Y un nuevo linaje. A new family. A new lineage. Alguien tiene que decir amen. How many of you say amen to that? Alguien tiene que decir amen. Alguien tiene que decir amen to that. Alguien tiene que decir amen to that. Someone say amen to that. Aleluya. 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 Por eso si usted. This is why a few. En segunda o tercera generación de cristianos. At a second or third generation of Christians. Valores. Value that. Eso es un gran honor. That's a great honor. Eso es un gran honor. That's a great honor. Oh, aleluya. 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 Entonces que. Hay un nombre que resuena. There's a name that resounds in my mind right now. Gigi. Gigi. Can it Gigi? That's my daughter. Yeah. Gigi será una predicadora. Gigi. Gigi will be a preacher. ¿Está aquí? No. She's watching us. Gigi. He's already a preacher. Tiene siete años. Dios se manda a decir. Septiembre siempre fue un año marcado de pérdidas. Septiembre del 2020. La tierra perdió una predicadora. Septiembre será un mes marcado de gloria para ti. September will be a month filled with glory. Dios te manda a decir. God is telling you. Que tu fidelidad. That your faithfulness. Tu integridad. Your integrity. Gigi. Gigi. Aleluya. Aleluya. Gigi va a ser una viva dona. Gigi will be a revivalist. Gigi va a ser. Mándale a decir a Gigi. Que está preparado para ella algo grande. The Lord is preparing something great for Gigi. Aleluya. Amen. Yo estoy de cumpleaños el 21 de agosto. My birthday is August 25. 21. 22. 21. 23. 23. 24. 25. 25. ¿Qué le pediste a Dios el 25 de agosto? That's my birthday. What did you ask God the 25th of this month? Of the August. This year you ask God something very special. That way you ask them. Sobre tu casa. Sobre tu familia. Sobre tu linaje. Sobre your lineage. God heard it. And before next 25th August. God will give you that answer. God still speaks. God is speaking. Aleluya. David. David. Era un improbable. He was unlikely. Él no tenía linaje. He didn't have a lineage. Él no tenía. Las características. He didn't have the right characteristics. Para ser un rey. To be a king. Sin embargo Dios puso sus ojos sobre él. Nevertheless God placed his eyes on him. Y yo quiero decirte que en este tiempo. And I want to tell you during this time. Tienes que quitar tus ojos de los famosos. You have to remove your eyes from the famous. Tienes que quitar tus ojos de los que pareces ser que califican. Take two eyes off of those who seem to qualify to do something. Quita tus ojos de los que parecen fuertes. Take your eyes off of those who seem strong. Porque el tiempo de eso ya pasó. Pero the time of those people is past. El nuevo tiempo que se viene. The new time that is coming. Para la iglesia a nivel global. For the church on a global dimension. Será un tiempo donde los anónimos. Will be the ones that are the anonymous ones. Los improbables. The improbable unlikely ones. Van a ser ungidos por Dios. Will be anointed by the Lord. Para cortarle la cabeza a los gigantes. To cut the head of the giants. Hallelujah. Hallelujah. Hay un pasaje de la escritura que me encanta. There's a passage in the scripture that I love. La Biblia dice que Jesús alimentó una multitud. The Bible says that the Lord fed a multitude. La multiplicación de los panes y los peces. You know the multiplication of the fishes and bread. ¿Cuántos han leído eso? How many of you read that, right? La Biblia dice que habían como cinco mil hombres. The Bible says that there was about 5,000 men. ¿Recuerda eso? Remember that? Cinco mil hombres. 5,000 men. Había un grupo de gente que no estaba contada. Y la Biblia lo dice. ¿Quiénes? There was a group of people that were not counted. Las mujeres. The Bible says women. Y los niños. And children were not counted. Solo estaban contados los. Only counted the men. Solo estaban contados los. Only were counted who? The men. Las mujeres y los niños no estaban contados. Children and women were not counted. Ellos no estaban en la lista. They were not on the list. Ahora bien. Now. Jesús dice a sus discípulos, traigan algo para comer. The Lord told the disciples, bring something to eat. Vamos a levantar una ofrenda. Let's do an offering. ¿Quién tiene algo para darle a Dios? Who has anything to give to God? Nadie tenía nada. Nobody had anything. Habían estado todo el día allí escuchando al Maestro. They had been there all day listening to the Master. Ya se habían comido todo. They already ate all of their lunch. Sin embargo, había un niño. Nevertheless, there was a child. Que tenía unos panes y unos peces. That had some loaves and fishes. Y él los trajo a Jesús. And he brought them to Jesus. Ahora esos panes y esos peces fueron tomados por Jesús. Loaves and fishes were taken by Jesus. Él los bendijo. And he blessed them. Los dio a los discípulos para que los repartiese. Gave them to the disciples to give away. Y toda la multitud fue alimentada. And the entire multitude was fed. Ahora recuerda usted que había un grupo de gente que no estaba contada. Now remember there was a group of people that were not counted. ¿Quiénes no estaban contados? Who was not counted? Las mujeres y los... Women and the children. ¿Quién trajo esos panes y esos peces? Who brought those fish and loaves of bread? ¿Quién lo trajo? Who brought it? Yo quiero irte. I want to listen to who brought it. ¿Quién dio los panes y los peces? Who gave the fishes and the loaves? Te pregunto, ese niño estaba contado. This child that was not counted. Diga, no. No, he wasn't counted. ¿A quién usó Dios para alimentar a la multitud? And who did God use to feed the multitude? Dios usó a un niño. God used a child. Que no estaba contado. That was not counted on the count. Ahora déjame ir un poco más profundo. Now let me give you a little more deep. En la cultura judía. The Jewish culture. La responsabilidad de alimentar a la familia. The responsibility to feed the family. De preparar la comida. To prepare food. De preparar los panes. To prepare the bread. De preparar los peces. To prepare the fish. Era de la mujer. Was women's job. ¿Quién le había dado al niño los panes y los peces? Who gave the child the fish and the loaves? Una. A woman. Estaban consideradas las mujeres. She was not counted on the 5,000. What am I trying to say with this? Esta es la generación. This is your generation. De los que no están en la lista. That are not on the list. De los que no están contados. They are not counted. Pero a esos. Dios va a usar. The Lord is going to use. Para alimentar a las ciudades. To feed the cities. In the multitude. Maybe you were not counted. Maybe you were not counted. Pero Dios a ti te miró. Y te va a usar. Para alimentar a una multitud. Use you to feed a multitude. Amen. Give the Lord a clap. This is the time of the improbables. Los que no estaban en la lista. The not likely ones on the list. ¿Qué ocurrió en enero del 2009? In January of 2009. Andale a decir a Susie. Tengo un propósito muy grande con ella. Que de su vientre. Nacieron adoradores. Worshippers were born. Que toca los tambores. Que play the drums. Mándale a decir que es un David. Tell her that he's a. Por más que intente. Separarse. Alejarse. Porque veo que sobre él han venido como. Pensamientos. Como ataques. Dudas. Acerca de la fe. Sin embargo. Acerca de la fe. Sin embargo. Mándale a decir a. Los tambores. Que nada ni nadie. Podrá borrar. La marca que yo puse sobre él. La marca que yo puse sobre él. Cada vez que vaya más lejos. Mi gracia será más abundante. Mientras más lejos. Más gracia. Y no habrá ningún lugar. Donde él vaya. Que mi brazo fuerte no lo pueda sacar. Alguien tiene que celebrar a Dios. Yo a ustedes no los conozco. So I don't know you. Pero en esta mañana hay una unción profética aquí. But this morning there's a prophetic anointing here to you. ¿Sabe por qué hay una unción profética? Que antes de Dios levantar y ungir a alguien. Because the Lord before he raises somebody. Manda un profeta. Yo vine hoy a profetizar. Estás a las puertas. Gracias para las naciones. De vivir el mejor tiempo que hubieras vivido. Yo sé que lo que vivieron fue glorioso. Yo sé que hay gente aquí que llora porque vivió tiempos gloriosos. Y hoy ya no los veo. Pero hoy como hombre de Dios vine a decirte. But as a man of God today I came to tell you. Que viene el mejor tiempo para esta casa. The best times for this house are coming. Viene el mejor tiempo para esta casa. Better times are coming from this house. Yo me sé que alguien se pondría de pie para celebrar. How many of you want to celebrate that those times are at the doors to come in. The best times are coming to come to this house. Alguien tiene que decir aleluya. Someone has to say aleluya. Alguien tiene que decir gloria a Dios. Aleluya. Glory to God. Aleluya. Aleluya. Usted no está contado. Usted no está en la lista. Usted no está en la lista. Usted no está en la lista. Pero Dios le va a usar. But God will use you. Dios te va a usar. God will use you. Dios te va a usar. God will use you. Aunque no estás en la lista. You're not on the list. Aunque no apareces contado. You are not counted on. Dios te va a usar. God will use you. Mirar al que tiene a su lado. Look at the person next to you. No tiene cara de profeta. Maybe he doesn't have a perfect face. But he's a prophet. No tiene cara de evangelista. No tiene cara de evangelista. He's not an evangelist face. Pero es evangelista. But he's an evangelist. Porque en este tiempo. Because during this time. Dios no va a levantar a los que parecen. God will not look at the ones who look like something. Este es el tiempo de los que son. This is the time who really are. Aleluya. 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 How many of you feel the presence of the Holy Spirit? La tercera característica de David. The third characteristic of David. Que debe ser la característica de los que van a recibir una nueva unción. That has to have a characteristic to those who will receive the anointing. Es que David amaba la presencia de Dios. That David loved the presence of the Lord. He loved the presence of the Lord. David loved the presence of the Lord. David loved the presence of the Lord. better one day in his course than a thousand elsewhere better one day in his presence than a thousand elsewhere something special from God here today raise your hand to the Lord I feel the presence of the Lord if you want to start coming to the altar go ahead and come something God is doing something if you're sick come forward if you want to hear the Spirit of God come forward just move forward someone here who has been don't have your papers yet but you have been working and working and working on your on your legal papers the Lord is here in the next few days you will finally get your residence to be here you are looking for that final papers of the residence it's been a process with the courts you will be free you will be in peace because the Lord will finish the work I know your family history I know your family history but I changed it generics because in spite of that you didn't know me you always have a noble heart there was a lot of pain in your childhood and your prayers have been I want to be the father that I never had I want to be a father that I was never a father mas the father that I never had mas un nuevo tiempo para ti sabramas sabramas todos, todos, todos adoren, adoren, adoren keep a spirit of worship sabramas sabramas si una nueva unción se acaba el llanto la derrota mas yo los tengo en el hueco en el hueco de mi mano te dice Dios I have them in the palm of my hand the Lord says ay, ay, ay se va mas mas todos, todos, todos orando busque a Dios please keep up busque a Dios attitude of worship sing to the Lord busque a Dios busque a Dios sing to the Lord Espíritu Santo mueve de aquí sing to the Lord sing to the Lord sing to the Lord sing to the Lord feel everyone sing to the Lord 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 llena, llena, llena Espíritu de Dios Espíritu de Dios llena, llena, llena vamos todos, todos, todos hay una unción de Dios aquí más pídalo, 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 pídalo vamos todos, todos ahí está, ahí está, ahí está Espíritu de Dios Espíritu de Dios más, 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 más oh todo lo que te ató, todo lo que te oprimió en los últimos días hoy se va en el nombre de Jesús y se va en el nombre de Jesús Amén. 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 Más. Más. Se huye el espíritu. Más. Más. Llega, lleva, lleva. Más. Viva Nuevo. Viva Nuevo. Más. 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 Amén. 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 Amén.